Permíteme María, la maca que tan bella artesano A pueblo subiría, como homenaje se lo brindo yo Y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador Tiene el encanto de la policromía, costeña de mi tierra que ni lo se bordó Duerma, en ella dulcemente, para, pa' que no recuerde siempre Duerma, en ella dulcemente, para, pa' que no recuerde siempre Música Tierra de artesanía, San Jacinto a Colombia vino a dar Mundo de melodía, tiene mi tierra en su músico pelar Pasa la hebra con gracia y armonía, que Rodrigo Barrasa viene dispuesto ya A fomentar trabajo y alegría, en mi pueblo querido que progresando va Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barrasa Salcedo Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barrasa Salcedo Música Con el mismo cariño, Doño Fernández, Adolfo Pacheco y yo Gracias querido amigo, Dios lo bendiga señor gobernador Porque nos da, precioso pergamino, resaltando la nota, tan bella labor De folcloristas que en este apartamento, siempre con sentimiento y lo llena de honor Marca, con ese pergamino, senda, de campo florecido Marca, con ese pergamino, senda, de campo florecido Música Música